Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del Club de Inversión. Hoy vamos a hablar de cuál es, en nuestra opinión, el mejor broker del mundo para invertir en bolsa. Pero antes de entrar en materia, os animamos a que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para recibir todos nuestros nuevos vídeos a medida que los vayamos publicando. Y recordad que encontraréis la transcripción del vídeo, así como todos los enlaces mencionados en el mismo, en la descripción que aparece más abajo. Pues bien, dicho esto, en este vídeo vamos a ver qué es un broker, cómo se remuneran los defectos que vemos en los brokers de los bancos y por qué Interactive Brokers es, en nuestra opinión, el mejor broker del mundo para invertir en bolsa ahora mismo. ¡Vamos allá! Pues bien, como decíamos, vamos a empezar viendo qué son los brokers. Como seguramente sepas, los brokers son entidades que se encargan de la compra y venta de acciones o de cualquier otro producto financiero a través de las diferentes bolsas de valores del mundo. Son las únicas entidades que están legalmente autorizadas a comprar y vender acciones, por lo que todos los inversores privados, es decir, personas como tú y yo, y que quieran operar en bolsa tendrán que pasar a través de ellos para poder operar en bolsa. Es diferente para los inversores institucionales, pero como nosotros somos inversores privados, pues necesitamos un broker. La remuneración de los brokers se basa en las comisiones. Estas cambian de un broker a otro, pero en general se suele tratar de un porcentaje o una cantidad determinada en función del dinero que invertimos. Además de las comisiones por transacción, algunos brokers cobran además comisiones de custodia, que como su propio nombre indica, son comisiones que cobran por custodiar las acciones. Estas no dependen de cada operación, sino que las cobran de manera trimestral o semestral. Es muy importante saber qué comisiones aplica nuestro broker a cada operación que realicemos, pues esto tendrá un impacto directo en la rentabilidad de nuestra inversión. A mayores comisiones, menor será nuestra rentabilidad, y por eso lo que queremos es buscar un broker que cobre las comisiones más bajas posibles, pero ofreciendo siempre un servicio de calidad. Lo más habitual es que una persona que no tiene experiencia, pero que quiera hacer sus primeros pinitos en bolsa, abra una cuenta broker con su banco de referencia, pues es muy sencillo. Eso fue desde luego lo que hicimos nosotros. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que las comisiones que cobraba nuestro banco, pero todos los bancos en general también por estos servicios, son enormes, sobre todo cuando se opera en mercados diferentes al país donde se está establecido el banco. Por ejemplo, si se trata de un banco español, las comisiones por invertir en España son inferiores a las comisiones para invertir en la zona euro, que a su vez son inferiores a las comisiones para invertir en otros mercados de fuera de Europa, como por ejemplo Estados Unidos. Además, los brokers de los bancos ofrecen un número limitado de mercados donde operar. Por ejemplo, a día de hoy hay muchas oportunidades que se encuentran en los países emergentes, pero estas no son accesibles desde un broker de un banco, por lo general. También estos brokers ofrecen un número limitado de productos. Por ejemplo, solo te permiten comprar acciones de empresas cotizadas, pero no bonos estatales ni ETFs que son muy interesantes. En definitiva, estos brokers son demasiado caros y ofrecen unos productos bursátiles insuficientes para los inversores que quieran ir en serio a largo plazo. Fuera del mundo de los bancos existe una enormidad de brokers, pero hay que tener mucho cuidado pues no todo lo que se anuncia en internet es fiable y existen muchas estafas. Por lo tanto, hay que andarse con cuidado y comprobar la fiabilidad de lo que se encuentra por ahí. Después de mucho indagar en la cuestión y probar diferentes plataformas, en el club de inversión hemos llegado a la conclusión de que ahora mismo el mejor broker del mundo para invertir en bolsa es Interactive Brokers. Vamos a dejar el enlace en la descripción que aparece más abajo. ¿Por qué esta decisión? Pues por las siguientes ventajas que ofrece, que son muy importantes. En primer lugar, sus comisiones son muy bajas. Para la mayoría de las operaciones de compra y venta de acciones, tan solo cobran un par de euros o incluso menos si son acciones en dólares por operación, lo cual es realmente competitivo. Además, en la gran mayoría de los casos no cobran comisiones de custodia. También ofrecen la posibilidad de operar en más de 100 mercados en 24 países diferentes. Ofrecen también la posibilidad de abrir una cuenta en varias divisas diferentes, es decir, se puede tener una parte de la cuenta en euros, otra en dólares, otra en yenes, en libras, a lo que se desee. Interactive Brokers ofrece acceso a una enormidad de productos, incluyendo acciones, opciones, futuros, forex, bonos, ETFs, CDFs, etc. Pero ojo, que ofrezca todas estas posibilidades no quiere decir que las tengamos que utilizar todas, porque algunas son demasiado complicadas. Si quieres saber un poquito más acerca de qué tipo de operaciones recomendamos para los principiantes en bolsa, recomendamos el vídeo que vamos a dejar enlazado en la descripción, que se llama 20 consejos para empezar a operar en bolsa, donde explicamos que, por ejemplo, el forex y las opciones binarias deberían ser totalmente descartadas por principiantes. Se trata también de una plataforma muy segura y fiable, como atestiguan los más de 5.000 millones de dólares que gestionan para sus clientes. Como decíamos anteriormente, este es un punto crítico, porque es muy importante que las comisiones sean bajas, pero también el servicio tiene que ser bueno y la fiabilidad tiene que ser elevada. Por lo tanto, este punto es crítico. Interactive Brokers ofrece también más de 60 tipos de órdenes y algoritmos diferentes para optimizar nuestra estrategia, pero de nuevo son muchos más de los que nosotros necesitaremos. Ofrece también la posibilidad de operar desde un PC o un Mac, pero también desde un dispositivo móvil, y de hecho nosotros casi siempre operamos desde el móvil porque es mucho más práctico y más rápido. Se trata también de una plataforma muy intuitiva, pero para las personas que comienzan a operar en bolsa y que aún no se sientan muy a gusto con las plataformas online, ofrecen también numerosos seminarios online gratuitos donde explican diferentes facetas de la plataforma. Y por último, tienen un buen servicio de atención al cliente en varios idiomas, incluido en castellano, lo cual siempre es un punto interesante. Pues bien, ahora que hemos visto que Interactive Brokers ofrece un gran número de ventajas respecto a otros brokers, sobre todo los brokers de los bancos, vamos a ver cuáles son sus desventajas. En nuestra opinión existen solo dos. La primera, y es probablemente el mayor inconveniente, es que el importe mínimo de inversión son 10.000 dólares o el equivalente en euros, pesos, libras, yenes, la moneda que sea. Sin embargo, esta cantidad solo es exigida para abrir la cuenta. Esto quiere decir que una vez que la cuenta ha sido validada y el dinero ha sido depositado, se puede retirar una parte del capital y seguir operando con una cantidad inferior que se desee. Por lo tanto, si es un inconveniente, una barrera de entrada, pero una vez que hemos abierto la cuenta, podemos operar con el capital que queremos. Por ejemplo, si solo queremos operar con 1.000 euros, pues sacamos los otros 9.000 o el equivalente para llegar a los 10.000 dólares y podemos operar con ese pequeño capital. Y la segunda desventaja es el tiempo que lleva abrir la cuenta. Sin embargo, aunque abrir la cuenta es algo tedioso por la gran cantidad de información que solicitan, por otro lado, es por nuestro bien para asegurarse de que no nos permitan invertir en productos financieros que no entendemos o que exceden el porcentaje de nuestro patrimonio o de nuestros ingresos. Por lo tanto, es una desventaja, sí, pero solo en el momento de abrir la cuenta y al fin y al cabo es por nuestro bien. Con lo cual, es solo una desventaja relativa. Esperamos haber explicado claramente por qué creemos que Interactive Brokers es actualmente el mejor broker del mundo para empezar a invertir en bolsa. Si te animas a abrir una cuenta con ellos, puedes hacerlo pinchando en el enlace que vamos a dejar en la descripción de este vídeo. Como crear la cuenta es algo largo de explicar por el número de pasos que hay que seguir, en breve vamos a añadir otro vídeo donde vamos a explicar los pasos. Aunque bueno, si lo quieres ir haciendo por tu cuenta, verás que es muy intuitiva la plataforma y que simplemente tienes que ir siguiendo las instrucciones que te dan. Pues bien, dicho esto, no dudes en decirnos qué te ha parecido este vídeo dejándonos un comentario. Si quieres que hagamos más vídeos de este estilo, dale por favor a Me Gusta y compártelo con otras personas a las que creas que también les puede interesar. Y no olvides suscribirte al canal para recibir todos nuestros nuevos vídeos a medida que los vayamos publicando. Muchas gracias por adelantado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!